Desde que voy Junto a ti La tierra que yo piso Es como espuma Desde que voy Junto a ti La noche más oscura Tiene luz Yo pienso que la vida No es tan dura Si todo en realidad Me lo das tú Andando de tu mano Qué fácil es la vida Andando de tu mano El mundo es ideal Andando de tu mano Qué fácil es la vida Andando de tu mano El mundo es ideal Señor Desde que voy Junto a ti Junto a ti Mis ojos se han secado Por completo Desde que voy Junto a ti No sé por qué No sé por qué La gente Llorará Yo solo en este mundo Tengo miedo Al día Al día que yo Yo pierda tu amistad Andando de tu amor Andando de tu amor Señor El mundo es ideal El mundo es ideal Señor 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 Gracias por ver el video.